Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en SpaceMonkeyTV, retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal, parece que estamos en una peli sacada de piratas del Caribe, se parece un montón. O por lo menos de muertos errantes en un barco que se va a pique. Nos vamos a la mierda, a la deriva, y acabo de salir a la superficie y de repente nos ponen combate con los vacuino viscosos que se van a enterar. Y fijaros que criatura, tenemos un crack que nos está destruyendo el barco, no lo destruyas por favor. Bueno, sí, destruyelo, da igual, total, no queremos ir a la isla. Y bueno, no he hecho el tutorial, o sea, no he continuado el tutorial donde lo dejamos, porque ya tenéis la serie de gameplays de Divinity Original Sin 2, la de hace pues medio año más o menos ahí, que lo hicimos todo, lo único que sí os diré, oye, no os olvidéis el saco de dormir para luego recuperar la vida. O algo que no recuerdo que hubiese hecho, sobre todo porque me han llevado pues mínimo 5 minutos golpeando la puerta grasienta para poder abrirla, que nos ha dado 6 recetas de comida. Y bueno, alguna cosilla más así interesante, y si no tenéis prisa y tenéis un poquito de tiempo, pues reventarla, o sea, reventar la puerta, ir farmeándolo todo cuando pase lo de la hechicera. Que si también lo queréis ver, pues lo tenéis ahí en la serie de gameplays. Pero es que realmente lo emocionante empieza a partir de ahora. Así que vamos a empezar con nuestro primer combate un poquito más serio. Yo también he estado farmeando, tengo diferentes varitas. Ah, como una 7 rules, ¿vale? Empezamos ahí con una 7 rules para la puerta grasienta. Os recomiendo ya que todas las armas se van desgastando y yo he roto una espada, he roto un puñal y no sé qué es lo otro que he roto, pero he roto otro arma. Pues con la ballesta podéis no tener que romper armas y luego venderlas. Bueno, pues vamos allá. Preparados, a ver, ¿qué le tiramos? ¿Qué le tiramos? Son dos bichos, tienen aquí veneno, no sabemos si son inmunes al veneno. Vamos a quitar, vamos a ver, quiero veros, quiero veros, quiero examinaros muy dentro. Vacuino viscoso, efecto de estado, a ver. Esto, según nos lo ponía en el tutorial, algo que pues no lo utilizamos mucho en la otra serie de gameplays. The Divinity Original Sin 2 y no sé por qué, no sé por qué no lo hice. Lo hice fatal entonces, porque fijaros toda la información que tenemos aquí y cuanta más sabiduría, cuanto más sabios seamos y más magos experimentados, pues más información. Tenemos fuego, 10%, agua, menos 10%, reduce el daño por ataques de agua por mojado. Ah, claro, porque es un viscosín. Aire, menos 20%, reduce el daño por ataque de aire. Tierra, 30%, veneno, 30%, atenúa el daño de los ataques de veneno. O sea, veneno, pues mal, y tengo una varita de veneno. Es que las estoy combinando, tengo una de veneno y una de fuego, menos mal que también tengo una de fuego. Pero no me lo voy a cambiar a la ballesta. Y luego tengo una varita de agua, de agua, de agua, de agua, menos 10. Pues reduce el daño por ataques de agua, yo creo, según si no me falla, que menos 10 le haríamos más daño o es al revés. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. A ver, vamos a seguir mirando la información. Vitalidad, fuerza, pericia, inteligencia. Inteligencia tiene 10, el bicho este cochambroso, viscosín, tiene 10. Bueno, pues vamos a cambiar las armas. A ver, a ver, a ver, fuera, fuera, fuera varita. Y nos vamos a poner el bastón, que no sé dónde está, por aquí, dónde está el bastón. El bastón de agua. Esta es pequeña varita de veneno. No me digas que lo rompí también, no puede ser que lo hayas roto, por favor, dime que lo he roto. Lo he roto. Lo he roto. Lo he roto, o sea, la otra cosa que he roto. O sea, ya me vale. Sí, ya me vale. Pues sí que lo he roto. Pues entonces no tengo bala de agua. ¿Qué hacemos? ¿Con fuego y con veneno? Pues nos apañamos. Venga, vamos a darle escaña. Si no tengo un montón de hechizos y un montón de magias de brujería. Lo primero que vamos a hacer, que sois vosotros unos viscosines, conocer a mi criatura. Vamos, maestro caballero. ¡Brota! De ahí, de las entrañas. ¿Qué pasa? Ahora ya no sé si estás valientes, ¿eh? Y, y, pues vamos a hacerles, vamos a hacerles un rayo. O sea, le voy a lanzar un rayo oscuro en toda la face. Face, bueno, no se podría decir que tiene cara. ¡Toma ahí! O sea, toma lo que lo hemos quitado. Me gusta. ¿Y ahora sabéis qué? Me hago el muerto. Me encanta, me encanta. No, no, sí, háztelo, háztelo. O sea, no te preocupes. Estoy muerto. Es que me mola un montón hacerme el muerto. Terminar el turno. Te toca. Ah, bueno, también deciros que podéis robar las cosas con C. Yo he robado un libro. Bueno, he robado un montón de libros. Pero no os preocupéis que ya lo leeremos en otro momento. Yo ya lo he leído todo, pero lo leeremos en otro momento. Ahora mismo estamos en medio del combate. Lo mismo cuando lleguemos a la playa. Ahí ya podréis abandonar el gameplay y dejarme solo. Bueno, a ver, criatura. Tenemos el super daño. Estadillo, estallido, infame. Que tiene esta criatura una habilidad especial. El cadáver hinchado explota. Eso sí, nos quedamos sin cadáver hinchado. Pero inflige entre 13 y 15 daño físico a todos los personajes de su alrededor. No simplemente en el que ataques. Cuando explotes esta cosa viscosa, todos esos pedazos se proyectan hacia toda la gente que tenga cerca. Bueno, pues vamos a atacar a este bicho y así le cerramos el paso. ¡Dale! Toma. Entrevamosas. Bueno, dale, dale otra vez. No, no le das, no le das. Termina el turno. No puedes pasar, no puedes pasar. Además, yo estoy muerto. Resiste ahí. Resiste. Perfecto. Has resistido muy bien. Pues vamos a meterle escaña, veneno y fuego. Toma veneno. Y toma fuego. El fuego, el fuego. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Por favor, por favor, por favor. O sea, fuego menos 15%. Resistencia menos 15%. O sea, mucho daño le hace el fuego. O sea, he dado con su nemesis. Atacar. A ver, este igual, ¿no? Agua, fuego, 10. O sea, encima son diferentes los bichos. ¿Qué diferencia está entre el... Ah, no. Perdón, perdón. Sí, ¿eh? Entre el vacuino, viscoso... Bueno, da igual, muere. ¡Muere de igual forma! ¡Arde! A col... Acalorado, está acalorado. Tiene calorcito el bicho. Y bueno, pues... Ahora ya no me voy a hacer el muerto. Aparte que no puedo. Porque tengo el ataque de oportunidad. Si este bicho se mueve, viene a por mí. En plan... Ven aquí. Quiero... Quiero comer... Quiero lamer hueso. Porque soy un esqueleto. Un... No muerto. Eso sí, un mago. Pues mi babosa intelectual le va a reventar. Así que... Venga, termina el turno. Vamos, bichito. Ven. Ah, no. Que todavía me toca. Es verdad. Dale, dale. ¡Oh! Lo ha fallado. No importa. Te quiero igual. ¡Ay! Vale. Ahí sí que le he quitado más. Dale. Terminar, terminar. ¡Ay! Toma ahí. Ataque de oportunidad. Pero cómo me gusta el ataque de oportunidad. ¡Ay, Vinito Original Sin 2! Es que es lo... Guadacat mejor. Es lo mucho mejor. Porque luego está lo... Lo mucho normal y lo... Lo poco mejor. Pero esto es lo mucho mejor. Lo mucho mejor, mucho siempre. Me llevo los menudillos. Qué rico. Qué apetito eso, ¿verdad? Es ver los menudillos y quitarse el hambre. Vale, pues vamos a investigar. ¡Ey! ¿Qué pasa ahí arriba? Guadacat. ¿Qué te ha pasado? ¿Habéis visto qué super espada tiene el maestro caballero? La necesitamos. Necesitamos esa espada, sea como sea. Y yo tenía por aquí, creo que un hechizo de lluvia. ¿Y qué? ¿Lo tengo que ir tirando con barriles para conseguir la espada? Pues si no estuviera en gameplay, lo hacía. Si no estuviéramos ahora en gameplay, nos ponemos a subir aquí barriles. A tirar los barriles por aquí. Hasta conseguirla. Aunque creo que simplemente con uno me valdría, ¿eh? Lo hacemos y vemos lo de la espada. Es que es mucho, nos quemamos. Venga, sí, vamos a ir. ¡Oh! ¡Que no es una espada! ¡Que es una... Es una bala improvisada! Llueve. Llueve. Quita. Apágate. Apágate, maldita sea. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Lo puedo apagar esto? Bueno, pues nos quemaremos un poco. Me da igual. Merecerá la pena. Todo por farmearle. A ver. O sea, me cojo otra varita de fuego. Capitán Caliwin. Pergamino luminoso. Cegadora. Bueno, ya lo leeremos. Me lo llevo. Y bueno, veo que tienes una vara. No sé por qué no la puedo coger. Maestro caballero. Ni tampoco puedo coger la espada. Menudo timo. O sea, cómo me habéis engañado. Me habéis engañado, pero bien. Sí. Pero, pero, ¿por qué? O sea, jugáis con mis ilusiones. Está feo. O sea, no juguéis con las ilusiones de un mago. Porque os puedo reventar en un momento. Porque soy un mago poderoso. Vamos a coger vida. Necesitamos vida. Y para eso, qué mejor que el veneno. El poison. Un poquito de poison. Ahí. Perfecto. ¿Veis qué bien? O sea, qué bien sienta el poison. Vale, pues ahí está el bote salvavidas. El barco salvavidas. Donde tenemos que ir. Pero yo quiero saber si hay algo más. Algún secreto más por descubrir. Porque es que ya no me quedan. Primero que me hice la serie de gameplays. La antigua de Infinity Original Sin. Que quería que me lo había hecho todo. Pero lo de la puerta que la sienta no me suena. Y creo que alguna cosilla más que me dejé en otra ocasión. También me ha gustado porque hemos hablado con Yfenn. Porque la última vez yo cogía al guerrero. Cogía Yfenn. Y hemos hablado con él. Nos ha contado un poco la historia. Vale, pues no. No. Ay, sí. Aquí hay algo más. Vale, el Kraken no está de muy buen humor. Y me acaba de fastidiar eso. Y ahora podemos bajar por aquí. Ey, por aquí estaba el esqueleto, creo. Vamos a bajar. O en una habitación independiente. Me baja aquí. Veis, o sea, he conseguido muchas cosas. Lo he farmeado todo. Mojado. Ey, ¿están vivos? A ver, se han despertado. Se han despertado todos. ¿Pero qué hacéis aquí? Maldita. ¡Oh! Pero, pero, what a cat. Otro combate. Buah, de esto ya ni me acordaba. Genial, genial. Porque esto, ¿sabéis qué? Nos dan puntos de experiencia. Les hacemos un ataque básico, ¿no? O sea, ataque básico. Oh, oh, oh. No tenemos aquí cadáveres. Tiene que haber un montón. Vale, no importa. Vamos al inventario. Ya que sabemos por qué estos progini del vacío. Espera, que estos son diferentes. A ver, la progini del vacío. Examinar tierra y veneno. O sea, resistencias a la tierra y el veneno. Pero del fuego no me estás diciendo nada, ¿verdad? Del fuego no me dices nada. Y eso a mí me pone muy contento. 3 de 4. Vale, vamos a cambiarlo. Por el de veneno ahí. O sea, toma combinado mortal. Toma combinado de calor para este gran día de fresquito aquí en medio del mar. Vale. A ver, vamos a por el primero. Si luego por... No. Venga, por el primero. Vamos a darle caña. Toma, toma. Ahí. Dos de fuego. Un buen combinado lo hemos hecho. Y ahora haces el muerto. Sí, o sea, parece un poco tonto, pero es súper efectivo. ¡No, no! Me ha lanzado una cosa viscosa. Yo no lo he visto. Da igual. Va a mandar una cosa viscosa. Y ahora ha muerto. No podéis hacerme más daño. Estos bichos inverbes nos inundarán el barco mientras yo esté aquí. Muy bien. Lo ha petrificado el enano. Ahí. Que se quede quietecito. Y vente a echarle un cable. No dejaré que moráis ninguno de vosotros. Somos familia. Somos sangre de la sangre. Con la fuente. Lo ha usado alentar. A todos menos a mí, claro. Eso me pasa por listo para hacerme el muerto. Vamos, civil. Toma. Y puñalada por la espalda crítica. Cómo me gusta cuando hace eso. Cómo me gusta. Le tiene. Le tiene. Wow. Le tiene. Ostras. Y fan. Venme. Dale caña. Lo que están a punto de triunfar. Os saludan. A ver. Que, que, que. Se ha fortalecido el solo. Muy de príncipe egoísta. Claro que sí. Y ahora nuestro pequeño enano. Eso es cegadora. Luminosidad cegadora. La reconozco. La utilizaba muchísimo. Es, es, es brutal. Es brutal. Es buenísima. Esta, esta habilidad. O sea, tenéis que pillarla. Es genial. Ey, mira cómo pasan de mí. Que no estoy muerto. Ey. Que no estoy muerto. Eh, de nada, eh. Vale, sí. Creo. Tampoco es que les haya ayudado demasiado. Pero bueno, les he, algo he ayudado. Vámonos. Vale, pues completado. Completado lo del barco. Oh, mojado. Subo de nivel. Oh, oh, oh. Esperarme, esperarme. Tío, sube, sube. ¿Que me he quedado fuera o qué? Buah, atacad. Y el Kraken. Bueno, eso no es el Kraken. Bueno, eso no sé qué es. Resulge desde las profundidades del mar. Destrojando nuestro barco. Y dejándonos a la de D.Va en un mar oscuro y frío. Pero de repente, una luz. Sí. Honorable Dallas. We lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We soon some escaped and broke their colors. Their vile magic. Lure the Voidwoken. All who were aboard. Now presumed dead. Yours faithfully into eternity. High Judge Oryven. El juez supremo Oryven. Y la magia, realmente nuestra magia, atrae los vacuos. También puedes usar los equipos para desarmar trampas con minas y... Ah, bueno, eso ya lo sabemos. Porque yo no lo tengo tan claro. Lo bueno, que yo no avancé tanto. O sea, avanzamos bastante. Hasta que nos quitamos los collares y salimos de esta isla. Y fuimos al otro sitio. Bueno, me acuerdo de los espantapájaros como molaba. Y bueno, pues la cuestión. Que no avanzamos lo suficiente como para saber. Si realmente lo de la magia, de los vacuos. Si realmente los atraían o no. ¿Sólo yo he sobrevivido? Claro. Parece que alguien o algo me quería con vida. Pues claro, que has sobrevivido solo tú. Porque somos no muertos. Y además, un mago. Un gran hechicero. Con un montón de libros. O por lo menos se suponía que nos habían dado, ¿verdad? Suponía que nos habían dado un montón de libros. Bueno, pues lo tenemos aquí. Yo creo que de todo lo que he leído. De todo lo que hemos conseguido en el barco. Tampoco es que haya encontrado algo. Que diga, lo tenéis que saber. Sí o sí. Porque os va a hacer mucha falta. O porque es súper interesante. O sea, son cosas. Un poquito parte del lore. Que te va metiendo en el juego. Todo lo que consigáis. Si estáis en el barco. Si vais a hacer el tutorial. Si vais a jugar a Divinity Original Sin 2. Pues genial. Pero que si os dejáis alguna cosa. Que tampoco os dejéis ahí la piel buscándolo. Bueno, pues vamos allá. Todo esto. También el inventario. Lo ordenaremos, ¿vale? Como lo llevaba en la otra serie de gameplays. Todo súper ordenadito. Los libros y todo eso. A ver si me busco algún baúl. Y lo voy a guardar todo. Simplemente por tenerlo coleccionado. Que me gusta. En algún sitio. Y todo bien ordenado. Y lo mismo. Un día. Cuando terminemos esta serie de gameplays. Hacemos un directo. Leyendo todo de Divinity Original Sin 2. Todos los libros de lectura. Y ya tengo. Se me acaba de ocurrir el título perfecto para ese vídeo. Que sería el vídeo en directo más aburrido. Del mundo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Mola o no mola? Un directo leyendo todos los libros de Divinity Original Sin 2. Creo que... Bueno. Si hay algún espectador. Pues no sé. Le regalaré algo. Por la paciencia. Y por ver ese vídeo. Bueno. A ver. Atributos. Atributos. Vamos con los atributos. Ya hemos subido de nivel. Ahora empieza. Divinity Original Sin 2. Empieza la fuerza. Empieza lo bueno. Empieza lo súper divertido. Y le vamos a meter. Pues bueno. Al ser un mago. A ver. A ver. Fuerza. He visto. Que para algunos hechizos. Sí que parecía que hacía falta. Eso era en Baldurgeist 3. Bueno. Pues en principio. Fuerza no le vamos a meter. Inteligencia. Determina el daño por inteligencia. Que puedes infligir. Memoria. Memoria. Este era importante. Recuerdo yo que era importante. No me acuerdo para qué. A ver. La memoria afecta la cantidad de ranuras de memoria. De las que dispone. Necesita ranuras de memoria. Para aprender habilidades nuevas. Cuanto más poderosas sean las habilidades. Más ranuras de memoria ocupan. Vale. Sí. Es importantísima. Pero de momento. Esta puede esperar. Porque fijaros. En la parte de abajo. Tenemos un montón de casillas libres. Y todavía no tenemos tanto nivel de mago. Como para tenerlo todo lleno de hechizos. Cuando a lo mejor nos queden ya. Cuatro o cinco casillas. Empezaremos a meter puntos en memoria. Para seguir añadiendo. Porque claro. Un mago. O sea. Yo quiero aquí. Todos los hechizos. Todas las magias. Para hacer grandes estrategias. Y épicos combates. Pues. Memoria. Ingenio. Ingenio. A ver. Ingenio. El ingenio afecta tu probabilidad de crítico. Tu iniciativa. Y tu actitud. Para detectar trampas. Y encontrar tesoros ocultos. Pues este me gusta bastante. También. Y como es un personaje protagonista. Va a ir casi siempre delante. Porque. A no ser que sea. De guerra y combate. Que pongamos a. Pues a un enano. Un guerrero. Pero. Si le metes. Por ejemplo. Carisma. Si va a robar. Si va. Pues es bueno. El ir viendo estas cosas. Y ponerlo a lo mejor. Pues al principio. Pero no lo sé. No lo sé. No sé lo que voy a hacer. No sé. Me estoy intentando organizar mentalmente. A medida que vamos. A que voy pensando. Yo creo. Sí. Le voy a meter a inteligencia. Al final le meto una inteligencia. A ver pericia. La pericia hace aumentar el daño que infliges con armas y habilidades basadas en la pericia. Constitución. Hombre. La resistencia es importante también. No podemos tener un mago muy poderoso. Y que sea demasiado blando. Aunque tenga un escudo de magia muy fuerte. Cuánta vitalidad tienes. Vamos a meterle otro punto de vitalidad. Sí. Me gusta. Ok. Vale. Vale. Pues... Con este personaje los atributos los tenemos. Disponible. A ver. A distancia. Vamos a ver. Armas. 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 A distancia. Dos manos. A dos manos. Empuñal a dos armas. Esto. Tanto las varitas. Llevar dos varitas. Como llevar una a dos manos pueden ser interesantes. Pero quiero habilidades. Me gustaría. Disponible uno. Es que son... Me parece que esto eran cosas diferentes. A ver. Si yo por ejemplo gastaba aquí. ¡No! ¡No, no, no! ¡Que no quiero poner eso! ¡Que no quiero poner eso! ¡Que no quería poner eso! ¡Qué idiota! Castigo refleja el daño recibido contra tu adversario. Nivel uno se refleja un 5% de daño. Oye. Pues no está mal. No está mal. No está mal. O sea. Para ser un mago. Genial. Que refleje parte del porcentaje de daño que me han hecho. Venga. Pues lo he hecho sin querer. Pero así terminamos antes. Creía yo que aquí tendría ahora dos habilidades. A ver si las tenemos. Defensa. Liderazgo. ¿Qué? O sea. Soy lo peor. A una mano. A ver. A distancia le puedo meter otra cosa. A distancia. No. No me deja. Y aquí. Canaña, catarroco, geomante, hidroimboca, necromante. ¿Le puedo meter otro? No. Nada. Vale. Vamos a ver. Disponibilidad. Uno. Personalidad. Amuleto de suerte. Negociar. Persuasión. Sabio. Sabio. Yo creo que le podemos meter otro punto aquí. Telequinesis. Telequinesis te permite mover objetos con la mente. Pesen lo que pesen. Pesen lo que pesen. Vamos. Vamos a meterle otro punto. A telequinesis. Sí. Pesen lo que pesen. Vale. Creo que nos puede ser útil. Para... Sí. Creo que nos puede ser útil. A lo lejos. Ingenioso. No muerto. Afinidad alimentada. Ambidiestro. Vale. Pues ya lo tenemos. Nuestro personaje. Tenemos aquí el inventario. Tenemos los libros. Que tenemos que organizarlo. Y ahora. Bueno. Pues vamos a empezar. Vamos a farbear un poco. Por aquí. A ver. Concha. Bueno. Esto lo puedo coger yo luego. Vamos a ver. Aquí está el punto de control. Puntos de ruta. Se encontraba un punto de ruta. Huir de un combate te permite escapar a cualquier punto de ruta. Tu ruta ha descubierto. También puedes viajar rápidamente. Entre todos aquellos que hayas visitado. Entendido. Vale. Para viaje rápido. Punto de control. Bueno. Más que punto de control. Sí. Punto de control y viaje rápido. Este me parece que era un vendedor. Vamos a hablar con él. El niño tiene un espejito en las manos. Lo coloca en varios ángulos. Inspecciona sus propios ojos. Su mentón. Incluso su coronilla. Al verte, ponen los brazos a ambos lados del cuerpo. Puedes negociar con casi todos los personajes. Utiliza el icono de comerciar en el panel diálogo para empezar a negociar. Entendido. Vale. Continuar. Me han dicho que no hablo con extraños. Decirle al niño que se lo quede, pues. No muerto. Decirle al niño que eres más raro de lo que pareces. Humano. Decirle que no se preocupe. Que puede confiar en ti. Vamos a decirle la dos. El niño sopesa tu afirmación. Qué raro eres. Eres un hechicero de la fuente. Uno de esos que hacen que vengan las cosas malas del vacío. Bueno, eso no se sabe. O sea, no adelantes acontecimientos. Y no supongas tanto que es de idiotas. Mi pequeño enano ignorante. Decir que sí o que de lo contrario no estarías aquí. Preguntar si cree que tiene pinta de hechicero de la fuente. A sentir, en efecto. Y él también. A juzgar por el collar que lleva. La tres. El niño te observa sin miedo y analiza las sombras que te ocultan la cara. Se lleva el espejo a la altura de la nariz. Cierra un ojo y vuelve a fijarse en sí mismo. No veo fuente alguna. Ni en ti ni en mí. Supongo que se han equivocado. O que están locos. Decirle que podrían estar equivocados. Incluso locos. Me gusta. O sea, preguntarle al niño por qué está solo aquí fuera. Decirle al niño que debería irse de aquí. No es un lugar seguro. La uno. Puede que tenga razón. Al menos no nos importa dónde va la gente. Saben que no podemos salir de la isla. Y aquí fuera se está mucho mejor que ahí dentro. Preguntarle si sus padres saben dónde está. Y a mí qué carajos me importa. O sea, decirle que no es seguro estar aquí fuera. Los vacuos atacaron tu barco no muy lejos de estas costas. Eh, la dos. Pero no has muerto. Preguntarle por qué no parece estar asustado. Decidir que sobreviste por un pelo al ataque de los vacuos y que debería encontrar un lugar más seguro al que ir. La dos. No hay un lugar más seguro. A eso me refería. Ya verás. Preguntarle por qué no parece estar asustado. Supongo que sí, lo estoy. Pero es normal tener miedo. Todos los sitios dan miedo. Vale, vale. Vamos a... Ahora ya sí. Hemos agotado todos los diálogos. Vamos a ver qué tenemos para negociar. Arrastra los objetos que desees comprar o vender a la ventana del comercio. Bueno, esto os lo enseño que es más rápido. Bueno, pues yo tengo... Tengo... Tengo muchas cosas para venderle. Eh... Por ejemplo, también podemos regalarle, ¿no? Para ganar afinidad con él. Tenemos buen rollo y entonces luego nos va a hacer mejores precios. Eso ya iros buscando el vendedor que tenga los artículos que más os interesen y hacer ese tipo de cosas de... Pues, por ejemplo, ¿veis? O sea, a mí un arenque pues se lo puedo regalar, ¿vale? Le puedo regalar un arenque, le puedo regalar la camisa manchada, la capucha, ¿no? Porque lo mismo nos hace falta. Que es para que no sepan que soy humano hasta que nos podamos poner esas máscaras de piel más adelante. Estos petates son los que os decía que no os olvidéis porque nos sirven para descansar de cualquier momento y recuperar salud. Y he cogido los tres. Oye, pues para que cada uno del equipo vaya llevando uno, ¿no? Tintero, pues se lo doy. La pluma, se la doy. El mortero, ¿no? Porque nos sirve. Por ejemplo, esta bolsa la he hecho de polvo de huesos, la he hecho con la calavera. Combináis el mortero con la calavera. Y bueno, así con más cosas con las recetas que ya también será algo que iremos viendo más adelante. Se me está ocurriendo, nunca lo he probado. Voy a probar... Ah, bueno, que ahora no puedo. El probar el mortero con la concha. A ver si me hace polvo de concha. Concha, efectos desconocidos. A la venga, un poco de ajo. Me quedo otro poquito, por si acaso. Intestinos, a ver. Cuchillo, que al final lo he roto. Una navaja. Buah, para un niño, o sea, le tiene que encantar una navaja. Pluma. Toma, ahí una pluma. Cartas. No, las cartas no. Las cartas no, que recuerdo. No, no. No le deis las cartas de momento, ¿vale? Si estáis jugando y eso, no le deis las cartas. Copa de oro, ¿no? Vale, pues por ejemplo, le voy a dar esto. Y se lo doy de free, ¿vale? Aceptar. ¿Seguro que no quieres nada a cambio? Sí. Aunque realmente lo que él tiene tampoco me interesa. Sí que quiero. Vale, pues que sepáis que sería así, ¿vale? Yo le doy toda esta basura que tengo en el inventario, que no la quiero para nada. Vale. Ah, sin digo, me voy a poner a ordenar los libros. No, no te pongas a ordenar los libros. Vaya, lo estás haciendo. Deja de ordenar los libros. No deberías ordenar los libros en el gameplay. Y mucho menos en ponerte a ordenar las notas. Y mucho menos ponerte a ordenar las... Vale, no lo ordenes más. Vale, no ordeno más. En serio. Prometido. Solo este, solo este. Joder, cómo me cuesta. Vamos a vender toda esta basura. En caso de que hubiese algo que luego me interesara, pues lo podemos... Lo compraríamos y nos haría una oferta más guay. A ver, de oro. ¿Cómo se ponía para que me diera oro? Quiero que me des oro. Valor de la oferta del comerciante. ¿Cómo se hacía lo del oro? ¿Dónde se ponía? Tipo más reciente, valor en oro. A ver, aceptar. Seguro que no quiere... Claro que quiero. O sea, quiero mis 33 monedas de oro. Del valor de... Pero que no sé cómo se hace ahora. No me acuerdo. ¿Dónde era? Que se lo... Nos tendría que dar la mitad. Pues no sé por qué. Bueno, pues lo investigaré. Pero es así. ¿Vale? Es así. Bueno, pues de momento nada. Finalizar. Tenemos aquí un vendedor. Ya lo sabemos. Y ahora vamos a seguir explorando por la zona. A ver, cuerda. Y usar. Me la llevo. Me llevo la cuerda. Jarrón. Todo esto. Se ha roto. Sí, pero no he sido yo. Vamos con nuestro super mago. Vale, por aquí no se puede ir. No se puede avanzar. De momento. Por ahí no se puede ir. Porque más adelante que sepáis que por aquí hay un... Hay un cofre. Y había algo súper chulo. Que luego subías por aquí por la izquierda. Te metías aquí. Aquí había un arma muy chula. No me acuerdo de qué era. Pero recuerdo que era... Que tenía bastante fuerza. Y hacía bastante daño a los enemigos. Y estaba bastante escondida. Estaba muy escondida. A ver, la caja. Vamos ahí. Oye, pues me gusta lo de la telequinesis. Mira, lo he sacado del agua. Vamos a ver qué tiene. Algo valioso. Bueno, unos pantalones manchados. Me los llevo. Buah. El niño se va a poner de contento cuando le dé los pantalones raídos. Vale, hierba susurrante. Palo corto. Indicador de alcance de visión. Hay enemigos más adelante. Pulsa mayúscula izquierda para ver el alcance de visión de los enemigos. Pues al entrar en ese campo de visión se iniciará el combate. Puedes intentar moverte ciclosamente con C. Vale. A ver dónde están los enemigos. Que no los veo. Pues ya están súper lejos. Vale, pues nos vamos a ponernos por aquí. Ahí estaría su campo de visión. Le damos a la C. Vale. Mira, partida guardada. Qué guay. Y nos quedamos en oculto. Vale. Sí. Van como son las bestias que nos enviaron nuestro barco. Maldita sea. En principio yo creo que si estamos quietos... Creo recordar que si estamos quietos y nos ven con su ángulo rojo, su ángulo de visión, no nos detectarían. Si estamos en movimiento, sí. Mira, ahora se ha convertido en seta. Cuando he estado robando los libros y todo eso, se convertía en barril. Se adecuó, o sea, se mimetiza con el bioma. Bueno, pues yo creo que les vamos a atacar. ¿Hay algún cadáver? Perfecto. ¡Oh! Vale, pues sí que te pilla. Sí que te pilla. Mierda. Bueno, no pasa nada. ¡Vamos! ¡Bichito! ¡Biscosín! ¡Ajá! Y además que tengo dos de fuego. Que esto te va a encantar. Mira, mira. ¡Ah! El segundo ha fallado. El segundo ha fallado. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Sabéis qué? ¡Ah! ¡Me duele! ¡Me duele! Creo que no puedo respirar. ¡No! ¡No! Me falta el aliento. Me falta el aliento. ¡Ah! ¡Ah! He muerto. Un no muerto que se hace el muerto. He muerto. Terminar el turno. ¡Hala! ¡Hala! Me toca. Toma, por detrás. ¡Uu! ¡Atacad! ¡Hale otro! Otra de daño. ¿No? Venga, terminar el turno. Y además se queda ahí. Con ataque de oportunidad. Terminar el turno. Y ahora cuando se acerquen. Como estoy muerto. Se le acercarán los dos. Y lo vamos a estallar. Y luego. Vamos a electrificar esa sangre. Les vamos a hacer un ataque de zona. Vale. Perfecto. Eh. Vale. Pues me toca ahí. Y, y, y. Muévete. Y toma. A super rayo. No. A este. A este. A este super rayo. ¡Uu! Toma y quemado. Eso sí. Nos ha electrificado. De la sangre. No sé por qué. Toque putrefacto. Nada. De momento nada. Me quedo donde estoy. Terminar el turno. Toma y ataque de oportunidad. Perfecto. No ha hecho falta ni, ni estallar a la criatura. Pero la voy a estallar para que lo veáis. Ah, bueno. Que todavía queda uno. Todavía queda uno. Vale, vale. Genial. Pues mirad. Como esta llave bichito. ¡Buah! ¡Explosión! Como ese hincha. Experiencia. Bien. Mira que estos patitos que ya les servían para mantener esas cosas a raya. Pues se ve que no. Así que ahora ya solo falta que nos lo quiten. Que nos dejen utilizar nuestro poder. Nuestra magia. Con la que hemos nacido. No nos persigan por ello. Simplemente por el hecho de ser diferentes. Vale. Maestre Halen. A ver que tienes. ¡Uuuh! Pero que de cosas. Maestro Halen. Me alegro. De, de, de ver tu cuerpo sin vida. Es que con vida no podría farmearlo. Vale. Vamos a seguir explorando por esta zona de aquí. ¡Uuuh! ¡Hola! Concha gigante. Una super concha gigante. Mirad. Esto en otro momento no lo podría coger. Pero ahora sí que lo puedo coger y lo puedo mover. Estas cajas pesadas. ¡Uuuh! La ardilla. ¿Y dónde está el gatito? Había un gatito por ahí. En, en este, o sea, en esta serie de gameplays. Sí que me gustaría el, pillarme la habilidad. Que al final nunca me la he pillado. De poder hablar con las criaturas. De poder hablar con los animales. Que seguro que tenemos ahí un montón de conversaciones super interesantes. Y que nos puede abrir otras oportunidades. Vale. A ver. Armamento artesanal. Muerte por espadazo. Eso creo que lo teníamos que leer para aprenderlo. ¿No? Le damos aquí. Usar para aprender sobre la creación de objetos. Sí. Pulsamos. Leer. Un consejo para aquellos deficientemente armados. Atad vuestro cuchillo o pincho. Si es lo único que tenéis. A un palo una rama. Ya tenéis una espada. Más o menos. Vale. Pues ahí lo tenemos. Dos nuevas recetas aprendidas. Que no me van a hacer falta. Porque soy un mago. Por aquí quiere una espada. A no ser que sea una espada mágica. No. Uy. Jip. 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 Oh. Es verdad. Sí. Que al final. Oh. Sí que lo conseguimos. Ah. No me acuerdo yo del diálogo del bicho este. Que era super salado. Que. Que molaba un montón. Sí que conseguimos esa habilidad. Pero nos tenemos que hacer con ella. Porque este bicho. O sea. Tiene unos diálogos. Que no nos podemos perder. Finalizar. O sea. Jip. Jip. Sí. 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 Vente. Vente con nosotros. Como mola. Ahuyentar alrededor. No quieres que te siga más. ¿Qué dices? Irte. Irte. Claro que quiero que me siga. Ven conmigo. Mi nuevo compañero. Estamos. En una nueva aventura. A ver. Roca filada. Concha. Concha. Guay. Luego yo todo esto se lo vendo al niño. Madre mía. Soy un mago estafador de niños. Ahí tenemos al dragón rojo. Vamos a ver. Si al final vamos a tener que ajustar cuentas. Porque estaba. Él estaba convencido de que iba a ser su esclavo. Ves a un extraño lagarto que contempla las aguas con melancolía. Su piel es de color rojo sanguíneo brillante. ¿Podría ser? Hombre. Claro que podría ser. Y es. Sí. Lo reconoces del barco. Parece que no eres el único que ha sobrevivido a los tentáculos de las profundidades. Saludarle amistosamente y decir que te alegras de que hayas sobrevivido al náufrago. La dos. Sonreír y decirle que su esclavo se presenta a su servicio. La tres es que él te tomó la mandíbula y te balbó como si fueras un caballo. Es decir, que tienes una cuenta pendiente con él. La tres. El lagarto se gira con la gracia de un bailarín o de un duelista. Tus ojos se fijan en los suyos. Dos asbras ardientes que freden en tu propia alma. Sí, ya me lo imagino. Él es un hueso más duro de roer de lo que creí al principio. Lo más probable es que no hubieras sobrevivido al naufragio si no hubieras vuelto a ayudar al resto de pasajeros en aquella bodega infernal. Te estoy muy agradecido. Con la mano sobre el corazón te saluda inclinando levemente la cabeza. Decirle que te alegras de poder ayudar no puedes quedarte de brazos cruzados cuando alguien está en peligro. Burlarte y decir que te debe algo más que gratitud. ¡Oro! ¡Dame oro! Quiero oro. ¡Dame dinero! Ojalá entendieses lo mucho que vale mi gratitud. Pero no creo que lo hagas, así que dejémoslo ahí. Pero, pero, rata, o sea que eres un príncipe rojo. Respecto a la cuestión de la esclavitud, vamos a olvidarnos de ella. Una buena acción se merece otra, así que te otorgo la libertad. Pero si nunca has sido tu esclavo. En fin, si no quieres nada más, preguntarle a qué hace aquí. Te pido sobre esa roca. Preguntarle a qué piensa hacer a continuación. Me interesa más la dos. Si de verdad quieres saberlo, aún no lo he decidido. Tengo una ingente cantidad de cosas en la cabeza y por eso me encuentro aquí, contemplando las olas. Suspira de forma dramática. Dime. Dime. ¿Qué ves cuando lanzas la mirada a este océano? O sea, dragón rojo, eres lo peor. Decir que ves recuerdos, días de infancia bajo el sol. Decir que, tras lo de anoche, ves un erial infestado de Kraken al que no quieres volver a acercarte. La dos. Touché. Touché. Vuelve a mirar en dirección al agua y tú haces lo mismo. Pasan unos momentos tranquilos mientras las olas rompen contra tus pensamientos. En cuanto a mí, al contemplar esta gran extensión que tenemos delante, veo un imperio. Veo continentes con grandes ciudades y, destillando en la suave curva del horizonte marino, imagino los palacios que fueron mi paraíso perdido. Eh, preguntarle qué quiere decir con perdido. Decirle que es una visión bastante específica. ¿Por qué un imperio? Encogerte... Uy, es verdad. ¿No sabéis que era un príncipe rojo? Encogerte de hombros y decir que la gente ve castillos en el aire. Quizá también los vea en mal. Ah, me encantaba tres, pero le vamos a dar a dos. Pues claro que es bastante específica. Es evidente que estoy pensando en el imperio que he perdido y que es muy real. De repente, dándose aires de ofendido, te lanzo una mirada absoluta en credulidad. No te quedes mirándome como un simio a un abaco. ¿Acaso no sabes quién soy? A un abaco. ¿Qué sé de dónde era? Es que no quiero decirlo porque si no puede sonar mal, pero sí, para hacer matemáticas. Negar, es que como no sé específicamente dónde es, negar con la cabeza. Y la gente es muy susceptible con estas cosas. Negar con la cabeza. No tienes ni idea de quién es. A sentir con entusiasmo. Pues claro que sí, ¿recuerdas qué es aquel famoso rey? Negar con la cabeza. No tienes ni idea de quién es. Dos. A sentir con entusiasmo. Pues claro que sí, ¿recuerdas qué es aquel famoso rey? Erudito, un lagarto rojo. Eso solo puede significar una cosa. Es el famoso príncipe rojo. Buffon, decirle que nunca se oí de hablar de un abaco que supiese quién es quién. Vale, esa es muy buena, pero le vamos a dar al erudito. El mismo. Soy el príncipe rojo, el conquistador de todo, el domador de mundos, el cónyuge del sol. Pues claro que me conoces. Hay un momento de pausa durante el cual su grandilocuente posee se desinfla un poco. Dicho esto, supongo que debo confesar que no tengo demasiadas oportunidades de conquista y doma en estos momentos. La grandeza que me depara el destino ha sufrido. La grandeza que me depara el destino ha sufrido. Un pequeño percance. Pero no te preocupes. Estoy destinada al trono. Y con el trono me haré invitarla a que viaje contigo. Quizá incluso puedas ayudarla a recuperar su trono. Decir que tú también tienes asuntos de los que ocuparte. Puedes acompañarte, si quiere. Decir que ha sido fascinante, pero que tienes que largarte. De momento nos vamos a ir. Sin problema. Ve. Ve como te marchas sin decir palabra y luego se vuelve hacia el mar. Sé que ahora mismo al principio cada personaje cuenta y nos puede venir muy bien. Pero es que no me termina a mí de molar a los dragones. No sé por qué. No me molan. No sé si es que los han hecho muy grandes, muy toscos, el movimiento. Luego las habilidades con la ballesta. Terminé cogiendo una ballesta súper potente que hacía mucho daño. Pero luego me haría muy rápido. No sé, no sé. Además que no. Vamos a coger otros personajes que puedan aumentar la experiencia con otros enemigos a los que matemos. Porque si cogemos al dragón rojo. ¿Qué pasa? Un gato negro. ¿A quién consideraría eso como un augurio de mala suerte? Si la gente ignorante que terminó propagando la peste. Y haciendo que fuese todavía mucho más mortal cuando los tiraban a los gatos negros por el campanario. Simplemente por el misticismo, la ignorancia y el retraso mental de los pueblerinos. Es verídico, ¿eh? No os vacilo. Narrador, los ojos del gato son grises y algo velados. Pero te observa con mucha intensidad. Continuar. Sus ojos se aclanan y sacude la cabeza confuso. ¡Pues tú quédate conmigo, gatito! O sea, soy el rey de los bichitos. Soy un mago, rey de los bichitos. Ey, vamos. Vamos, pequeños. Venga. Vamos, mis pequeños bichitos. Cómo mola. Cómo mola. Es verdad que luego el gato creo que se convertía en gato de huesos. En gato esqueleto. No me acuerdo cómo. Ni por qué. Con lo bonito que está ahora. De negro brillante, precioso. Eh, a ver. Vamos. Mojado. Ay. Calor del fuego. Toma, una pala. Esto. Guau. Has encontrado una pala. Si ves un montículo sospechoso, quizá puedas excavar algo. Ostras, es verdad. No me acordaba. De la pala. Y yo. Ah, una pala. Cuando es un... Guau, una pala. A ver, ¿qué más? Ahí, aquí. Por aquí. Un arenque. Qué rico el arenque. ¡Ah! ¡Gatid! Eh, mira, se ha vuelto a convertir. ¿Qué? Ah, no. Ah, que el del esqueleto era este. Ay, le quiero dar el pez. Le quiero dar el pez al... Al gato. ¿Gato? O sea, no. No le puedo dar el pez. Qué pena. O sea, te quiero dar un pez, gato. O sea... A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Aquí... Calavera, oro... No sé si estas calaveras también podremos hacer polvo. Luego lo podemos probar. Y otro saco más. Cuatro sacos. Para cuatro compañeros que necesitamos. Eh, de salud estamos bien, ¿no? Me pongo ahí. Bueno, pues se recupera algo. Pero no. Estamos... Estamos bien. Vale, pues vamos por aquí. Vamos a explorar. Que, si no me falla la memoria, creo que podemos encontrar algún tesoro por aquí. Había. Y ya que tenemos la pala... Míralo. Ja, ja. No, no me falla la memoria. Ingenio. Has descubierto algo oculto. Cuanto mayor sea tu ingenio, más probabilidades tendrás de revelar trampas y secretos. ¿Entendido? Vale. A ver, ¿qué tenemos? Montículos. La tierra ha sido removida hace poco. Si tienes una pala o si eres un lagarto, podrás cavar aquí en busca de tesoros enterrados. ¡Ah! No sabía que los lagartos podían cavar sin pala. Bueno, pues para eso tengo yo mi propia pala. A ver, tralí, ¿qué ponía? Faltriquera, polvorienta. Faltriquera. Faltriquera. Creo... Vamos, lo habré leído cuando estuve subiendo Divinity Original Sin 2, pero ni acordarme. Vamos, y que no sé lo que es. No me suena, ni lo he leído, ni lo he... ni idea. Habrá que buscarlo. Vale, pues vamos a ver en el inventario. Inventario, vamos a ponernos nuestro atuendo. Marcar mercancía. Selecciona varios objetos y márcalos como mercancía para venderlos todos juntos. Pulsa mayúscula a izquierda en el inventario para cambiar la multisección. Pulsa botón, izquierda ratón para añadir objetos a una sección. Pulsa botón, derecho ratón para ver las opciones disponibles para esa sección. Vale, o sea, que sería, a ver, entendido. Le damos ahí... Bueno, ordenar automáticamente, ordenar... Luego... Vale, podemos hacer diferentes secciones, cosas que vas a vender para tener el inventario, pero eso ya cuando me ponga a ordenarlo. Porque como me ponga con esto... A hacerlo ahora... O sea, es que sé que no voy a parar hasta que termine de ordenar todo el inventario y paso, porque me conozco. Bueno, pues ya tenemos eso. Vamos a ponernos nuestro equipamiento. A ver, nuevo equipamiento. Mola. Mola. Y necesitamos unos guantes. Necesitamos unos guantes, necesitamos más cosas, pero... Oye, de momento... No está mal. A ver, un personaje que le vea un poquito de cerca. Vamos a verlo un poco de cerca. Vamos a quitar las cosas del inventario, todo fuera. Ahí. Y... Está genial. Está genial. Bueno, pues esto ya lo hemos cogido todo, ¿verdad? Se ha quedado vacío. Pues vamos a avanzar por aquí, que había un sendero. Secretos del mundo. Pero está atención a posibles pasajes secretos. Rivelón está lleno de palancas ocultas, placas de presión y trampillas misteriosas. Prueba a pasar entre las enredaderas. Entendido. Pero antes, palmearemos la cajita. Vale. Vamos a pasar por aquí. Nicho escondido. Fane. ¡Ey! Fane, es verdad. No me acordaba que estaba aquí Fane. ¿Qué pasa, Fane? ¿Cuánto tiempo? Al abrirse el nicho, ves al mismo esqueleto que estaba en el barco antes de que se hundiese. Sigue sin llevar su máscara. El esqueleto, yo es que esto lo he hecho después del tutorial y por eso no lo habéis visto. O sea, hicimos el primer gameplay. Luego me quedé yo indagando en el barco. Y hay un momento en el que subimos, creo que era la segunda sala. Y está este esqueleto y hablamos con él. Y le reconocemos al pasar las hojas del libro. Que se había disfrazado del elfo. El elfo con el que sí que hablamos en el gameplay. Pues es él. Es Fane. Que luego cuando la bruja, cuando hace el estallido. Pues si elimina casi todos los enemigos. No sé cómo, no sabemos cómo, pero se lleva su máscara con ella. Al abrirse el nicho, ves el mismo esqueleto que estaba en el... Está inclinado sobre un cadáver, toqueteando y tirando la piel de su cara. Me cago en todo. Quizás sí. Unos dedos esqueléticos agarran la piel de la cara del muerto y tiran hacia arriba con firmeza. Tras varios intentos, el esqueleto se rinde y deja caer la cabeza que da un golpe seco contra el suelo. Caray, no hay quien la mueva. Me pregunto si la barba le hará de anclaje. Toser educadamente, preguntarle con curiosidad de qué está haciendo. Decirle que se aparte de su cuerpo, maldita sea. Preguntarle con curiosidad qué está haciendo. ¡Ey, no! ¡Atrás! ¡No, no! ¡Ah! Eres tú. Admito que estoy sorprendido. Parece que flotas mejor de lo que sospechaba. Admitir que te sorprende encontrarle aquí porque se dirigió a una isla a prisión. ¿Por qué se dirigió a una isla a prisión? La dos, preguntarle qué está haciendo con ese cadáver. Tres, señalar el cadáver con la cabeza. ¿Algo de valor? Decirle que no debería quedarse por aquí mucho rato. No parece seguro. La tres. ¡Oh, sí! Sí, un bien increíblemente común, pero increíblemente valioso. Una cara. Una cara que parece tenerla demasiado apego a su cráneo. Normalmente usaría una herramienta para arrancar la cara del cuerpo, de una forma delicada y despiadada al mismo tiempo. Podría hacerme una máscara para ocultar mis huesos, pero me falta la herramienta adecuada. El esqueleto agarra el cadáver por las mejillas y tira con fuerza mientras emite gluñidos de frustración al no poder separar la piel de la cara. Preguntarle por qué necesita hacer una máscara y por qué es tan urgente. Esto es una prisión. No vas a ir a ninguna parte. Esa es buena. Tres, preguntarle por su cráneo. Nunca has visto uno tallado así. Es que esto... Venga, vamos a preguntárselo porque es importante. No digas tonterías. Tengo cosas importantes que hacer en la costa de la Parca. No puedo quedarme aquí sentado esperando a que todos vosotros os muráis y así poder continuar con mis asuntos en paz. No. Puede que sea un eterno, pero mi paciencia tiene un límite. Puede que sea el único eterno. Mi gente parece un tanto ausente. Al menos en este reino. En cuanto a los demás, bueno. Hay una excavación en los campos de petróleo de las fosas negras. Quizá encuentre allí mis respuestas. ¿Un eterno? ¿Qué es eso? ¿Una especie de secta? Preguntarle cómo es que siga aquí si su gente ha desaparecido. ¿Dónde cree que está su gente? ¿En algún otro reino? Parece que necesita compañía. Preguntarle si le gustaría viajar contigo. Hombre, por supuesto. O sea... Eh... Sí, o sea... Eh... Bueno, es que le tenemos que preguntar todo, pero la 4, o sea, se viene. ¿Se viene, Fanny? Se viene. ¿Una secta? ¡Para nada! Éramos una raza que existía incluso antes de que se inventara el concepto de raza. Todos éramos uno. Podría pedirte que imaginases a un eterno como una criatura con inteligencia y habilidades increíbles, pero me temo que con los límites de tu imaginación no nos harían justicia. Estudiábamos los misterios del universo. Creábamos grandes obras de arte y desaparecimos. Pero los encontraré. Estén donde estén, los encontraré. Recuperaremos nuestro mundo. Preguntarle cómo es que sigue aquí si su gente ha desaparecido. ¿Dónde cree que está su gente? ¿En algún otro reino? Parece que necesita... Vamos a preguntarle esto. Ya seguiremos hablando con él. Supongo que, dadas las circunstancias, podría suponer una ventaja. Hmm... Pareces más cómodo en este mundo que yo. Me vendría bien un guía. A sentir. Podría ser beneficioso para los dos. En realidad preferías... No, no, no. Sí, sí. Fanny, te vienes. Excelente. Genial. Mientras conversamos, quizás hayas observado mi enorme habilidad en... Bueno, en todo. Por supuesto, las artes arcanas son mi especialidad. Pero mi dominio de la magia no significa que no sepa manejar el algo con la espada. ¿Qué necesitas para ese asunto que te traes entre manos? Bueno, esto que a la vez que vayáis a escoger cualquier personaje, tenemos para elegir la habilidad. Aunque ellos vayan a una habilidad determinada y sean mejores en algo, o sea, lo podéis cambiar. De momento, a ver qué tenemos. Tenemos asegurarle de que un mago es perfectamente adecuado, ¿no? Porque para mago ya estoy yo. Decir que te interesa alguien con un poco de músculo. Preguntarle si tiene alguna experiencia bélica. Bueno, en principio en combate tampoco me interesaría. Decir que te interesa alguien con un poco de pericia. Preguntarle si tiene alguna experiencia en el arte de la destreza. Decir que te interesa alguien con una afinidad por las artes arcanas. Preguntarle si sabe mucho sobre magia. Arcano, un arcano que se combine conmigo. O alguien con pericia. Un esqueleto con pericia, no sé qué combinación. Si sería bueno esto o no. O un guerrero, un esqueleto guerrero, también podría estar muy bien, ¿no? Me gustaría un esqueleto guerrero, pero no sé si va a ser el personaje. A lo mejor más guerrero, pues un enano. Pero la pericia también me gustaría llevarme una elfa oscura. Para lo de los ataques, las puñaladas traperas por la espalda. Y ese tipo de cosas. Y el guerrero, sí. No lo sé. Alguien con afinidad por las artes arcanas. Preguntarles si sabe mucho sobre magia. ¿Qué os parece? ¿Qué hacemos? Vale, pues venga. Vamos a coger esta, ¿no? Porque como guerrero, vosotros la veis como guerrero. Vale, pues la cojo. Mucha magia. Ya dominaba los poderes del universo cuando tu gente aún estaba... Haciendo lo que sea que hicierais antes. ¿Qué especialidad prefieres? ¿Qué especialidad prefieres? Venga. Estaría muy bien decir que has cambiado. Decir que te interesa un conjurador. Alguien que puede invocar criaturas. Sí. Yo creo que sí. Este... Es que estoy entre esta. Entre la 2 y la 5. Entre decir que quieres viajar con un encantador. Alguien capaz de transformarse según haga falta para luchar. O sea que se puede... Entonces se puede transformar. Sería súper versátil, ¿no? Según lo entiendo yo. Se podría transformar en un arquero. En un guerrero. Se podría transformar en un enano con un hacha. Bueno, el hacha supongo que la tendrás que llevar tú. Se podría transformar a lo mejor en un conjurador que puede invocar criaturas. No lo creo, ¿verdad? Venga. Pues lo de las criaturas. Llevar bestias y todo eso. Creo que puede dar mucho juego a las batallas. A la estrategia, a los combates. Y sobre todo hacerlo mucho más divertido de los gameplays. Así que espero no equivocarme con ponerle que necesitamos un conjurador. Podría hacer eso con una mano atada de la espalda. ¿Seguimos? Hay mucho que ver. A sentir. Está decidido. ¡Espléndido! Muy bien. Vamos. Genial. Haz clic sobre el retrato de un miembro del grupo para controlarlo. El miembro del grupo que estás controlando tendrá un borde dorado en su retrato. Vale. Bueno. Esto es súper fácil. Si pincháis y lo separáis. Lo lleváis hasta aquí. Pues ahora están disgregados. Yo muevo a mi personaje y el otro se queda en el sitio. ¿Que yo quiero que vayan juntos? Pues los uno. ¿Que tengo cuatro personajes? Puedo dividirlos dos, dos. Tres, uno. Tres, dos. O sea... Bueno, tres, dos, ¿no? Si tienes cuatro, tres, dos. Si es... Bueno, yo soy un mago. Yo sí que puedo. Pero vosotros no. ¿Vale? Podéis intentarlo. Pero seguramente no podréis. A ver, a ver. Necesito. Necesito. O sea, necesito ver un poco qué magias tienes. Invocar criaturas. Bueno, invocar criaturas. Estas criaturas las puedo invocar yo. Yo creía que ibas a invocar cosas como osos o... Yo qué sé. O pues eso, osos. Águilas con garras. Una quimera. Pero bueno, también se puede hacer el muerto. A lo mejor lo del mago no ha sido buena idea. De todas formas. Podemos cambiar los personajes más adelante, yo creo. Así que no hay problema. Lo único que perdería parte de esa experiencia. Bueno. Pues de momento. Este es nuestro equipo. Compuesto por un conjurador. Y un mago. Vamos a ver. Espera un momento. A ver. Oye, no tienes nada en el inventario. Así que te puedas... Vale, no. Va con lo puesto. Y yo también aquí llevo lo justito. Pero seguiré investigando. Seguiré... Creo que tengo un niño al que estafar ahí. Venderle un montón de mierdas, de porquerías que tengo por aquí. Para sacar dinero. Y poder equipar a nuestro nuevo personaje. Por lo menos que vaya con un aspecto un poquito más preparado. Para esta serie de gameplays. Que aquí, de momento, se queda este capítulo. Más adelante, bueno, pues yo voy a seguir explorando. Hablando con personajes y todo. Y ya cuando estemos otra vez en parte de la historia. En algo importante. En una parte fundamental de la trama de este Divinity Original Sin 2. Pues regresaremos y continuaremos con otro capitulazo. Darle a like, que ayuda. Nos vemos. Soy Seven. Y habéis estado en Space Monkey TV. Retransmitiendo. Desde muy lejos.